Yo vivo en el monte y no quiero saber más de ti Quisiste sufrir y me estoy alejando de ti Te di mi corazón y te burlaste de mí Y ahora no quiero, no quiero nada de ti Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí Y por eso me estoy alejando muy lejos de ti Boca y me abro y te deseo felicidad Porque contigo y yo no quiero nada de ti Boca y me abro y te deseo felicidad Porque de tu mano me necesito nada de ti ¡Vaya! ¡Sí! Není Nada de ti ¡Sí! Nada de ti Me diré que ya no quiero nada de ti Není ¡Není! Yo no quiero tu cariño ya Y este regalito me guarda hasta ahí Nada de ti No te vas a tener esa felicidad Nada de ti En este motivo no quiero nada Nada de ti ¡Ale! 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 ¡Saludado! ¡Vámonos de Rodríguez, por puta! ¡Vámonos de Rodríguez, por puta! ¡Nada de Dios! 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 ¡Nada de Dios!